Hoy vamos a hablar de conseguir tu primer empleo como junior, que si eres junior probablemente es tu primer empleo, nos vamos a enfocar en empleos de programación, esto incluye ciencias de datos, diseño interactivo de interfaces, también en marketing o cosas similares como seguridad informática, administración de servidores, infraestructura de tecnología, pero todo lo que tiene que ver con la industria de la tecnología, ¿por qué? Porque la industria de la tecnología es la que mejor paga y también porque el escenario cambió, entre el 2020 y el 2022 vivimos la borrachera de la industria de la tecnología, habían masivas cantidades de dinero siendo inyectadas en nuestras compañías y eso estaba creando un fenómeno fascinante el cual encontré este gráfico hace poco, básicamente primero todo el mundo está yéndose 100% todo el dinero a digital y eso está haciendo que los mercados de capital, es decir los inversionistas, las grandes empresas de tecnología y las nuevas empresas de tecnología como nosotros en Platzi y otras empresas empiezan a crecer mucho más e invertir más, entonces hay un montón de demanda también acumulada de la pandemia del 2020 que de repente explota y en la pandemia nos enteramos todos que podemos trabajar remoto, entonces todo el mundo empieza a contratar y todas las empresas se desesperan incluyendo las empresas tradicionales, las empresas de no tecnología empiezan a notar que la diferencia con las que si tienen tecnología se empieza a achicar y que necesitan tecnología en su núcleo, así que de repente una de empresas de las que nunca se esperaba fertilizantes, Don Chocho, comprando software y tratando de contratar programadores expertos en regresiones lineales con Rust y luego empiezan a haber menos trabajadores senior de la empresa de la tecnología, de la empresa de la tecnología lo que termina creando una necesidad inmensa de gente como tú, pero eso era hasta el 2022, en el 2022 estos son los números de inversión de acuerdo a la organización latinoamericana de capital de inversión, Latino American Venture Capital Association, LAFCA, donde nos muestra como en el 2020 iba subiendo de una manera relativamente tímida como siempre en Latinoamérica la inversión en tecnología de parte de inversionistas que quieren construir nuevas empresas y luego en la segunda mitad del 2021, en la primera mitad del 2021 realmente como después de adaptarnos a la pandemia, boom, mega explosión nuclear multiplicado por 4, por 3 y por 4 y esto continúa en el Q3, y luego en el Q4 se desaceleró un poquito, pero en el 2022 se empieza a desacelerar de una manera muy fuerte, sigue estando a niveles altos, pero se empieza a desacelerar porque claramente se acabó la pandemia, se acabó el encierro, la gente empezó a salir y resulta que mucho de ese crecimiento era un crecimiento dado más por esta ilusión teórica de una necesidad de contrataria que todo iba a ser en internet versus la realidad de que una vez la gente pudo estar afuera, pues empezó a estar más afuera y no necesariamente estar estando pegado al celular todo el tiempo, así que se achicó un poco más el mercado y también empezó a haber menos inversión, entonces menos plata para pagar menos sueldos. Y me imagino que en este momento por tu mente está pasando esta idea de ¡ay no! Entré en el peor momento a esto, siempre me pasa lo peor. Entonces aquí quiero recordarte que los pesimistas no triunfan en tecnología, la tecnología es imaginarnos un producto hacia su existencia, es imaginarnos el futuro. Y si tú crees, como los pesimistas creen, que mañana va a ser peor que hoy, no puedes imaginarte el futuro, no puedes imaginarte un buen futuro. Y hay una versión peor de los pesimistas, los realistas, esos menos no, es que hay que tener realismo, es que por supuesto, por eso es que hay burbuas, claro. Mira, si tu identidad personal es ser realista, esto no es un ataque. Yo no te conozco, primero que todo, y yo entiendo que mi forma de hablar te puede chocar, sobre todo si te digo algo que va en contra de tus creencias fundamentales. Achica tu identidad para poder crecer mucho más, es uno de nuestros consejos más constantes. Aquí solamente quiero hablarte de la realidad. No pienses en mí como una persona a la que atacar, sino piensa en el valor del argumento. Y el argumento es, la tecnología es imaginar el futuro. Si te imaginas un mal futuro, o un futuro igual, no vas a crear buena tecnología. Es tan simple como eso. Por eso los optimistas y los realistas no triunfan. No tienen nada que ver con tu escala de valores. Y también, que cuando uno lo mira en la realidad, sí, está bajando, pero sigue estando muy por encima de los niveles de inversión que nosotros veíamos antes en el 2020, lo que significa que sigue aumentando el interés por la región. De hecho, cuando lo vemos simplemente como aglomerado, vemos que el 2022, entre el Q1 y el Q3, ya había levantado más inversión para América Latina, de acuerdo al AFCA, de toda la inversión que se levantó en el 2020. Y esto todavía no incluye el Q4. El Q4 es el cuarto trimestre. Yo entiendo que son juniors. Cuarto trimestre. Es decir, octubre, noviembre y diciembre del 2021, que probablemente va a ser que este número suba. Sí se desaceleró y sí están pasando cosas. Por ejemplo, están echando un montón de empresas. Pero resulta que un estudio, por ejemplo, este estudio que muestra acá el Wall Street Journal, mostró que cuando los trabajadores en tecnología los despiden en nuestros despidos masivos, encuentran en menos de un mes su siguiente empleo. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en un mundo con menos contratación, con despidos masivos, donde los aumentos están congelados y hay menos venture capital, menos capital de inversión. El capital de inversión es lo que hace que los viajes en Uber sean más baratos, que los manden cuponcitos de Rappi, que los cursos de Platzi estén también en descuento, de repente, aunque ya no, nunca más. Y que las startups tengan plata para contratar más talento. Pero también hay otras realidades que no podemos negar. No todo es una crisis. Por ejemplo, hay más gente conectada a internet que nunca. Entonces, el mercado de tecnología es más grande que nunca. Hay más 4G y 5G. Entonces, el mercado móvil es más grande que nunca. Hay más teléfonos. Así que hay más formas de llegarle a los clientes. Y todas las empresas están desesperadas por transformación digital. Entonces, hay un interés más grande, más fuerte y más desesperado por tener estos temas de transformación. Sumado a eso, honestamente, no hay mejor empleo que tecnología. No hay ningún otro empleo ni en derecho, ni en arquitectura, ni en medicina. Ninguno que te dé las ventajas de trabajo remoto, la comodidad, los niveles de estrés. ¿Ustedes creen que los programadores tienen altos niveles de estrés? Esa es tu mente primadona diciéndote mentiras. Niveles de estrés un cardiólogo. Niveles de estrés de la ingeniería civil, que es la ingeniería de verdad. Yo soy de software y yo entiendo completamente que nosotros somos casi ingenieros. La ingeniería civil es ingeniería de verdad. Hay como 4 ingenierías de verdad. Y el resto, lo que pasa es que tienen un core común de cálculo. Pero esa no es la historia. La historia es que no hay un mejor empleo. Porque sí, puede que sea ingeniería de verdad, pero es en la tecnología donde trabajamos sentados en un computador o en un stand-in desk. Es donde tenemos los perks más bacanos, donde hay más vacaciones, donde los equipos de trabajo son más fuertes, donde la iteración es más rápida, donde simplemente las ofertas son más valiosas y donde los empleos y los sueldos son mejores. Pero va a ser muy difícil conseguir tu primer empleo. Así que voy a empezar por lo que no funciona. No funciona la ametralladora de currículums. No sirve. No sirve una ametralladora de hojas de vida. Que agarres y le mandes tu hoja de vida a todas las empresas que puedas esperando que algo pase, no sirve. Y yo entiendo que aquí es donde te empiezas a decir, pero entonces, ¿qué si sirve? No puede ser. ¿Cómo así que eso no sirve? A mí me dijeron que yo tenía que estar hablando de la mayor cantidad de empresas posibles. Entonces, ¿por qué no funciona? Nosotros tenemos un curso que es gratis. Pero es junior. Que es el curso gratis de marca personal. Le dictó un man que se parece a mí. Ese curso tiene un par de clases que te recomiendo. Hay una clase que se llama la clase de LinkedIn. Conecta con profesionales que te acercan a tu meta profesional. LinkedIn, LinkedIn. Es un currículum online. Y todas las empresas de tecnología que te quieran contratar van a mirarte en LinkedIn. Y si tú como junior no tienes uno decente, ni siquiera te van a entrevistar. Vas a ser descartado. Porque muestra lo junior que eres. También tenemos un curso que necesitas. El de combatir el síndrome del impostor. Porque si llegas con inseguridad, no vas a aplicar a los empleos correctos. Tienes que tener también claro a qué quieres aplicar. Y estudiar la clase que te dije hace un minuto. Ten claro si quieres aplicar a front-end junior, back-end junior, diseñador junior, marketing, community manager. Alguien especialista en keywords de SEO. Si quieres aplicar a customer success. ¿A qué perfiles quieres entrar? Casi todas las empresas, por lo menos las decentes, publican sus ofertas de empleo en el sitio web. No uses los sitios agregadores de empleos. Eso descártalo. Ahí es donde vas a encontrar muchas ofertas de empleo. Empresa X está buscando joven que tenga 12 años de experiencia en SQL. Corte de ADN con CRISPR-Cas9. Diseño de interfaces con Figma. Leyes laborales de Islandia para empleo de soporte al cliente. No jodan. Ese tipo de cosas no sirven para nada. En general, los agregadores de empleos y el modelo de negocio hacen que sean un lugar donde es virtualmente imposible conseguir empleo. Esa no es la forma en la que consigues empleo. Pero entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿no sirve la ametralladora de currículums? ¿No sirve ir a los sitios web que agregan ofertas de empleo? Entonces, ¿qué sí sirve? Sirve tener claro las empresas a las que quieres aplicar. Hay formas y te las voy a explicar en este video. Pero cálmate. Tranquilízate. Vas a conseguir tu primer empleo. Va a ser difícil. A medida que vas a entrevistar, no te enamores de ninguna compañía en la entrevista. No sirve de nada porque tú no sabes si te van a contratar. De pronto no te contratan. De pronto el proceso es muy largo. De pronto te contratan, pero el sueldo es terrible. No te alcanza para mantener a tu familia. Así que mantén una mente abierta. Y ten en mente que puede que no trabajes en la empresa de tus sueños. También aplica los empleos aunque no tengas el 100% de los requisitos. Esto es típico. Normalmente los requisitos no los escribe la persona con quien vas a trabajar. Sino los escribe el equipo de recursos humanos que no sabe de lo que está hablando. Lo siento mucho personas de recursos humanos que ven estos videos. Pero seamos justos. Seamos justos. Ustedes muchas veces van a los foros que tienen o los grupos en Facebook y dicen, oigan, mi jefe me pidió un data scientist. ¿Eso qué es? Y alguien les copia y pega un larguero. Y ustedes por si acaso, por seguridad, copian y pegan ese larguero de texto. Y de repente por eso terminan en los sitios de memes de programadores. Y la gente se burla de la oferta de empleo que escribieron. Porque no todo el mundo sabe exactamente qué está buscando. A veces sí. Pero al final del día, el efecto práctico final de esto es que en las ofertas de empleo no necesariamente están buscando exactamente los skills. Con que tú tengas un cierto porcentaje, más del 50% aplica. Y esto es en especial si eres mujer. Múltiples estudios de escuelas de negocio demuestran que las mujeres aplican menos cuando no cumplen todos los requisitos de una oferta de empleo. Las mujeres versus los hombres tienden solamente a aplicar a los empleos que encajan perfecto. Uno de estos requisitos casi siempre tiene que ver con título. La realidad es que el título lo piden en las ofertas de empleo, pero en general lo ignoran en el momento de la entrevista. Es lo de menos en el momento de la entrevista. Si tú tienes las habilidades y sabes que las tienes, tengas o no tengas título, aplica de todas formas. O si tu título es distinto, aplica de todas formas. Ustedes no saben la cantidad de personas que estudiaron en sociología que son desarrolladores profesionales del core de APIs con microservicios basado en Go de diferentes startups de tecnología. Eso es lo de menos. Aplica aunque no tengas el 100% de los requisitos. Luego entiende que hay dos tipos de empresas. Empresas de producto y empresas de servicio. Para las empresas de producto, esas empresas tienen un cliente cuyo consumo, lo que la empresa vende, es un producto que tú desarrollarías. Platzi, por ejemplo, es una empresa de producto. Nosotros creamos la plataforma Platzi y los cursos de Platzi. Y nuestro cliente es el estudiante. Pero también hay empresas de servicio. Las empresas de servicio, tú eres el producto. Te venden a ti como tiempo, tu tiempo. Entonces, por ejemplo, Accenture es una empresa de servicio. Globant es una empresa de servicio. Donde Platzi es una empresa de producto. Uber es una empresa de producto. Tienlo muy en mente porque esto va a determinar el tipo de empleo que tengas y los incentivos. Pero por lo menos sé consciente que existen empresas de producto y empresas de servicio. En mi opinión, pero esta es mi opinión, esto no es un hecho. La gente crece más en empresas de producto que en empresas de servicio. Pero también es más fácil conseguir empleo en empresas de servicio que en empresas de producto. Simplemente por la naturaleza de la necesidad que tienen. También hay tres grandes tipos de compañías. Las startups, que están arrancando y tienen mucho potencial de crecimiento, pero las cosas están rotas. Las empresas establecidas, que tienen muchos procesos. Y el gobierno. Yo personalmente, siendo junior, evitaría el gobierno a toda costa. No vayan a trabajar para el gobierno porque los incentivos no están ahí. Les va a dar estabilidad laboral, pero no hay nada peor que la estabilidad laboral. Lo que realmente tienen que buscar es crecimiento. Si no pueden evitarlo, pues no pueden evitarlo. Pero tengan en mente que al gobierno solamente les importa una cosa. Y es que ustedes hayan seguido el proceso institucional. Que típicamente en gobierno significa que ustedes tengan títulos. Títulos. Eso es lo único que le importa al gobierno. Y a ciertos bancos de empresas establecidas. Títulos. Donde en el resto importan más los skills. En una empresa de producto, cuando lo encuentres, entra como sea. Porque las empresas de producto, en mi opinión sesgada, uno crece más rápido. Las empresas de servicio puede que los cuiden un poco más. Pero no los van a cuidar en términos de que les van a pagar mejor. Yo creo que las empresas de producto pagan mejor. Les van a cuidar en el sentido de que les van a dar como cositas. Como que les van a dar comidita y cursitos en ocasiones que están buenos. Ojalá sean con platzi. Y les van a tratar de cuidar más. Porque ustedes son lo que ellos venden. Y está bien. No tiene nada de malo. Lo que pasa es que las empresas de producto son más difíciles. Y yo honestamente les recomiendo hacer cosas difíciles. Porque esa es la manera en la que uno crece. Y en una empresa de producto está bien entrar, por ejemplo, haciendo soporte al cliente. No, pero es que yo soy un programador. Que quiero ser un científico de datos que haga modelos de inteligencia. Me importa un carajo. Si este es el primer empleo, entren haciendo soporte al cliente. Y una vez están dentro, conozcan a la gente que trabaja en los equipos de management, de desarrollo de software, o de marketing, o de diseño, o de lo que les interese. Y les dicen, oigan, yo sé esto y me quiero pasar a su equipo. ¿Qué tengo que hacer? Cuando ya están dentro, hacer un cambio del contrato es trivial. Cuando están por fuera, entrar es más difícil. Entonces, en las empresas que creen producto, entren como sea. ¿Cómo sé cuáles son las empresas que están en este momento calientes? Busquen las empresas que están levantando capital o que salen constantemente en las noticias. Para Latinoamérica les recomiendo estos medios. Pausen el video en este momento. Tómenlo en la captura de pantalla de esto o ponganlo en otras pestañas. Busquen Rest of the World. Son buenísimos. Son de los mejores periodistas de tecnología en el mundo latinoamericano. Los diferentes versiones de Forbes para México, Perú, Colombia, Argentina, Chile. TechCrunch es como el más popular a nivel global. A mí me encanta TechMeme. Yo todos los días me levanto por la mañana y lo primero que hablo es TechMeme. Bloomberg en línea. La versión en español de Bloomberg está bastante buena. Y yo la otra cosa que leo sagradamente es Hacker News. Ustedes tienen que saber lo que está pasando en la industria. Si no, no van a conseguir empleo. Si ustedes no saben lo que está pasando en la industria, va a ser muy difícil que en las entrevistas les vaya bien. También, si ustedes están tratando de buscar un trabajo que les permita emigrar, se jodieron. En esta época nadie te va a ayudar con una visa de trabajo. Nadie, nadie, nadie. Eso es, excepto que seas una persona genial, pero genial en el 0.0001% de la humanidad. Las empresas no se toman, mucho menos en una época en la que pueden contratar a alguien en Bali. No, las empresas no se toman el esfuerzo de hacer una visa de trabajo. Tiene que ser algo muy particular y muy especial y en general no pasa. Hay tres cursos de Platzi que te preparan para ciertos tipos de entrevistas de trabajo. Tenemos un nuevo curso para preparar una entrevista de trabajo que está a punto de salir. Simplemente búscalo. Ve a platzi.com, lo buscas. O aquí abajo en la descripción están los links. O aquí arriba, dándole clic a mi cabeza si lo estás viendo en YouTube. Si el curso, también tenemos una versión anterior, que es el curso para triunfar en entrevistas de trabajo. Este curso se enfoca sobre todo en entrevistas de trabajo de la industria y la tecnología, que es básicamente lo que necesitas. Y por último, si te gusta el diseño, el conseguir trabajo en diseño es diferente. Y Dani Torres Buriel es una leyenda de la industria que te enseña cómo conseguir trabajo en diseño. Dicho eso, ¿qué necesitas hacer mientras tanto? Necesitas aplicar lo aprendido. Si tú no estás creando proyectos personales y aplicando lo aprendido con proyectos personales, que apliquen lo aprendido en proyectos personales, pues ¿qué estás haciendo? Si eres una persona experta en producción audiovisual, deberías estar haciendo clips, videos, películas, podcasts. Si eres una persona que sabe diseño, deberías estar diseñando. Si eres una persona que sabe programar, deberías estar programando. Pero es que no sé qué. Pues tienes que saber qué es. Si no, entonces probablemente esto no es para ti. Y eso es duro y cruel, pero todo el 2023 va a ser duro y cruel. Aquí no te lo digo por tratar de molestarte porque yo no te conozco. Yo no sé quién eres tú. Yo lo que quiero es ayudarte. Y la forma de ayudarte es diciéndote la verdad y no diciéndote mentiras. Necesitas proyectos personales que demuestren lo que sabes. Y tú puedes imaginarte cualquier cosa. Haz un proyecto de lo que sea, de lo que sea, cualquier cosa que quieras. Pero es que estoy en marketing. ¿Qué es un proyecto? Necesito ideas. Esa parte es lo que te hace Junior. Señor, piensa en algo. Uy, pero es que no sé si la idea es buena. No importa. Lo que sea. Es mejor un proyecto malo que cero proyectos personales. Uy, no, pero tengo tres hijos y soy madre soltera y no puedo. Sí puedes. Platzi le dio becas a mil madres solteras cabeza de familia entre el 2019 y el 2020. 2018 y 2020. Y todas podían. Siendo madres. Cabeza de familia. Lo que tú tienes probablemente es una excusa. Si ellas pudieron, tú puedes. Recuerda que aquí estamos hablando específicamente de programación, data science, diseño interactivo, el diseño gráfico, no paga tan bien, marketing digital y similares. En estas categorías pasa algo muy particular y es que lo que importa es que tengas tu primer empleo. Porque tu primer empleo abre la puerta a todos los demás. Tu primer empleo es lo que te abre la puerta al siguiente y al siguiente y que te hace crecer, sea en la empresa que te contrató o en otra compañía. Eso significa que no tiene que ser genial. Tu primer empleo solamente tiene que ser de tu industria, de tu interés, de la vertical en la que te especializaste. No tiene que ser genial ni magnífico. Y tu primer empleo no tiene que tener el salario ideal. Y esto yo sé que suena, hey, Freddy, es un explotador, el capitalismo tardío y no sé qué, deberíamos distribuir los medios de prensa. Entonces, si tú entras a tu primer empleo aunque tengas un salario no tan bueno, está bien. Porque en el momento en el que entras y demuestras tu valor, es fácil crecer. Tienes que pedirlo. Nadie te va a dar un aumento solo por existir. Quiero repetir esto muy fuerte. Nadie te va a dar un aumento solo por existir. Tienes que pedirlo. No me puede ser justo. Pues, jódete. Como filosofía de vida. Porque es que no hay de otra. Nadie te va a dar un aumento solo por existir. Si tú mereces un aumento, pídelo. Aprende a pedir lo que quieres en la vida en general. Nadie te va a dar nada. Solamente por el hecho de que está ahí. Oh, pero me lo merezco. Pues si te lo mereces, pídelo. Deberían saberlo y adelantarse. No, no deberían nada. Pídelo. De nuevo, yo sé. Así suena mi voz. Pero es importante. Nosotros enseñamos cómo negociar cosas y en particular cómo negociar en LinkedIn en el curso de Cómo Negociar LinkedIn de Milton Suárez. Es buenísimo. Pueden acceder dando el clic acá arriba o yendo a la descripción. Arrancarlo es gratis. LinkedIn es demasiado importante en esta industria. Cuando te vayan a entrevistar, revisa el LinkedIn de tu entrevistador. Y por el amor al cielo, llega con conocimiento de la empresa y preguntas adaptadas a ese conocimiento. No es como, uy, ¿cómo es el ambiente laboral acá? O sea, llega sabiendo, oigan, estuve leyendo en las noticias que ustedes tienen esto y esto. Me gustaría saber cómo manejan estos casos. Cómo funciona la cultura de la compañía teniendo en mente que ustedes están en esta vertical. Y si tienes sugerencias, eso es buenísimo. Si tú averiguaste la compañía en donde están entrevistando y dices, oigan, ustedes deberían hacer esto. Hazlas, pero no las hagas en formato debería. El debería es desesperante, sobre todo si eres junior. En cambio, las sugerencias buenas, haz las preguntas. ¿Han intentado esto, esto, esto? ¿Han pensado en esto, esto, esto? Porque las sugerencias como preguntas se reciben con cariño. También aprende a que dar seguimiento no te duela. En la primera entrevista nadie te va a contratar. Nadie, nadie. Los contratos normalmente ocurren en 3, 4 o 5 entrevistas. Aprende a que dar seguimiento no te duela. Si no sabes, en una entrevista, di no sé y explica qué harías para saber. Y sobre todo, pregunta cuáles serían los próximos pasos. Tienen que ocurrir varias entrevistas para que te contraten. Y si no te avisan, diles hasta que te digan, no, no fuiste contratado. Si la empresa te ignora porque no te quiere contratar, eso se siente un mal. Pero sigue insistiendo. A veces simplemente la empresa fue incompetente y se les olvidó que te estaban entrevistando. Esto pasa mucho. Pero tú la interpretas inmediatamente como, ah, no me quieren. Tener en mente que aquí hay una asimetría de la información. Eso significa que la empresa sabe más que tú de lo que tú sabes de ellos. Así que tienes que preguntar y tienes que estar constantemente en la jugada. Mantén esa asimetría de la información en la mente y deja la inseguridad en la casa. Nadie quiere contratar a alguien inseguro. Yo no quiero trabajar con gente insegura. No quiero. Ay, pero es que soy inseguro y tengo ansiedad. Pues finge. Finge. Y quítate esa inseguridad. Por supuesto, la forma correcta de quitarte la inseguridad es aprender. Sin parar. Poco a poco. Todos los días. Mientras este proceso ocurre, tienes que aumentar el tamaño de tu habilidad. Aumentar el valor de tu hora laboral. Aumentar cuánto cuestas. Y eso solamente lo logras de una manera. Aprendiendo y aplicando lo aprendido. Sin parar. Estoy muy cansado. Es el 2023. Tienes que hacerlo. Sin parar. Poco a poco. Hay una cantidad de energía limitada. Pero me voy a quemar. La verdad, eso de quemar casi que no existe. ¿Saben? La gran mayoría de las personas no están quemadas. Eso es una excusa. Hay gente que está quemada. Esa gente. Solamente les acepto que están quemados. Si un psiquiatra o un psicólogo se los diagnosticó formalmente. Esto es como la gente que se autodiagnostica ADHD. Déficit de tensión. Pero no tienen déficit de tensión. Lo que tienen es que son tontos. Ni siquiera son tontos. Son perezosos. Pero estoy seguro que son muy inteligentes. No. La gran mayoría de las personas no están quemadas. Están cansadas. La gran mayoría de las personas no tienen déficit de tensión. Lo que tienen es que no se les dé la gana. Y la solución es hábito. El hábito de aprender poco a poco, todos los días, sin parar, cambia la vida. No te rindas. Este es el año más difícil de todos. Pero esta es la industria más linda de todas. Y lo vale. Es que no tengo tiempo. Es que los cursos cuestan. Es que aprender en línea es muy difícil. Ahí ya. Déjate de pretextos y comienza a aprender sin costo con este curso en Platzi. O me vas a decir que dar clic aquí también es súper difícil. ¡Gracias! ¡Gracias!